Buenas, en el vídeo de hoy os vamos a explicar cómo funciona y cómo activar el control de salida de carril en vuestro Toyota Evo. En el volante veréis aquí a la mano derecha el botón de activar control de salida de carril. Cuando le dais, lo activáis, os sale en el cuadro de mandos un símbolo verde, aquí lo podéis ver, ¿vale? Entonces, ahora ya lo tenéis activado. ¿Qué es lo que hace este control de salida de carril? Pues os va a detectar que si por algún casual estáis despistados, vais mirando el móvil, os quedáis dormidos, lo que fuera, y pisáis una de las líneas del carril, el coche os va a emitir un pitido. Vamos a verlo. Mira, por ejemplo, nos vamos a ir hacia la derecha. ¿Vale? Ahí está detectando que nos hemos salido del carril y ha pitado. ¿Lo habéis escuchado? Vale, lo mismo ocurre con el lado izquierdo y sin problema. Es un, de verdad que es un sistema de seguridad muy, muy útil. Si os ha gustado el vídeo, darle un me gusta y suscribiros al canal. Gracias.